Con un espectáculo de luces, colores y danzas, los mexicanos residentes en Colombia celebraron el grito de independencia en el Centro Recreativo Salitre Mágico, al occidente de Bogotá. El criterio del embajador Valdivia Machuca es que la fiesta fuera para la familia de los mexicanos que residen en Colombia, para integrar a la comunidad en el acto más importante de la historia de México. Y como siempre que hemos enfrentado retos, como siempre, por siempre y para siempre, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.